100% de ventas, así cierran las floristerías de Cartagena el puente de todos los santos y continúan con los pedidos. Tras la pandemia vuelve la tradición de llevar flores a los seres queridos y además los jóvenes también la continúan. Había muchas ganas de hacer este gesto y las floristerías lo han notado. El puente de todos los santos ha traído un éxito de ventas. Pues se vende de todo, pero siempre la flor que más se vende es el clavel, en este caso es el clavel de Colombia, un clavel nacional que también tenemos nosotros que somos productores y ya rosa, radiolo, lilium, plantas de margarita, unas plantas de margarita y ya pues lo que son los centros, los arreglos de jardineras para las tumbas. Además la venta se ha alargado y aunque el puente ya ha pasado, son muchos los que todavía le llevan flores a sus seres queridos, algo que el año pasado no pudieron hacer. Sí, la gente llamaba mucho porque el año pasado se paró, de golpe y porazo, se paró porque decían que no se podían, se pensaban que no podían venir al cementerio pero lo que no podían era salir de la comunidad, de cada ciudad y claro y eso paró, paró mucho, se paró de golpe, los dos últimos días se paró, nos quedemos con todo y esto no, la gente ha preguntado, se ha informado mucho y tenía ganas, estaban encargando y viendo si podía, el horario y todo. Además ha cambiado el tipo de cliente, cada vez son más los jóvenes que continúan con esta tradición. Y clientes de padres e hijos de muchos años, que ahora vienen ya los hijos y mucha gente joven, mucha gente joven, viene mucha gente joven aquí, de hecho es lo que más tenemos. Y con ellos ha cambiado el tipo de venta, ahora traen sus propios jarrones y en la tienda se los preparan. Son unas jardineras que son medidas estándar, pues muchas veces no las traen y ahí en base se ha hecho, nosotros lo decoramos, lo hacemos el trabajo. Estas ventas suponen todo un chute de energía para un sector que también se ha visto perjudicado con la crisis sanitaria.